Todos los días nos enfrentamos al sol y a la contaminación. Libera tu cabello de impurezas con el nuevo CEDAL, carbón activado y peonías. Su fórmula con carbón activado purifica tu cabello dejándolo naturalmente hidratado y suave con una fragancia increíble a peonías. CEDAL, tu cabello tan increíble que nada nos frena. CEDAL, SACHA WOW, SACHA WOW, más shampoo y acondicionador a solo un sol.